¿Qué es la tecnología de señalamiento? Traté de compilar la terminología del sistema en sí, los sistemas de señalamiento mecánico, los power interlocking, ahora vamos a ver a qué se refiere a eso, las técnicas de todo relé, los electrónicos y lo último en tecnología que son los cabines digitales, de hecho digitales, que en alemán significa cabín de señales digitales, que en alemán es cabín. Esto que fue aprobado por el ferrocarril alemán en una instalación que hizo Siemens en el año 2018, es muy reciente, rompe con una lógica de la que estábamos acostumbrados, a que el enclavamiento está en un lugar físico, toda esta interacción lógica entre las operaciones, ya sea concentrado en forma mecánica, relés o electrónicos, pero fijo en un lugar, en una instalación, en una oficina. Con el diseño del 2018 aparece el concepto de enclavamiento distribuido en la nube por el protocolo de internet y los elementos, el cambio, el circuito de vía, la señal, ya no es simplemente pasivo, sino que tiene parte de la inteligencia, son elementos IoT o IoT o internet de las cosas. Es otro mundo el que se abre con elementos vinculados entre sí, con Smart Rail 4.0, 5.0. Pero bueno, eso es donde anda el mundo hoy en estas últimas tecnologías. Pero yo me quiero referir al comienzo, al nacimiento de todo esto, que es la parte del enclavamiento de los sistemas mecánicos. Y ahí aparece otra cuestión que una cosa es el sistema, como se llama, y otra cosa como es el corazón del enclavamiento en sí, porque tanto en el sistema mecánico como en los power interlocking, el enclavamiento en sí sigue siendo totalmente mecánico. Y después esto se presta a algunas confusiones, si estamos hablando del sistema o si estamos hablando del corazón. El otro que pongo aquí es cómo se detectan los trenes, bueno, en los más viejos había barras de seguridad, ahora vamos a ver de qué se trata, y a partir de 1872, que se inventa el circuito de vía, empieza a haber algunos condicionantes eléctricos sobre las palancas a través de las cerraduras eléctricas. Pero estamos hablando de que el accionamiento de las señales y los cambios es mayormente con fuerza humana, si bien puede llegar a empezar a aparecer algún motor para mover algún brazo lejano o algún cambio también eléctrico con motor. Después, hacia el final de la charla, me voy a referir un poco más a estos sistemas de power interlocking, que hasta ahí es el objetivo de barrer este inicio de la parte mecánica. Se presta a confusiones, si estamos hablando de enclavamiento, le asignamos la palabra enclavamiento a la instalación, al sitio o a la tecnología. Por ejemplo, esto es algo muy español, lo que estoy mostrando ahora, donde está la zona de la estación, donde están los cambios, donde están las rutas, las señales, a eso lo llaman el enclavamiento. Entre estaciones, las estaciones son los enclavamientos, y entre los enclavamientos existe el bloqueo automático. Y no significa que adentro del bloqueo automático no haya tecnología de enclavamiento, porque la secuencia de bloqueo automático se hace gracias al enclavamiento eléctrico de la secuencia. Pero aquí se reserva la palabra enclavamiento a este conjunto, a esta instalación física, y no a la tecnología. Entonces tenemos que tener cuidado si estamos usando la palabra enclavamiento como instalación, como lugar o como tecnología en sí. Los norteamericanos, inclusive, hablan de los límites de enclavamiento, la palabra interlocking en inglés es enclavamiento. Y lo que para un europeo, para nosotros, todo esto sería los límites de una estación, ellos lo separan como límite de enclavamiento en la convergencia del cambio. Entonces, no solo que la palabra interlocking se usa, o enclavamiento, para definir una región más que una tecnología, sino que, mientras los europeos pueden hablar de toda la zona de estación, los norteamericanos pueden hablar de la convergencia de cambios en un cierto lugar, y eso puede llegar a prestarse a conclusión. Entonces, por un lado tenemos el interlocking como sistema, instalación, zona, la zona del enclavamiento, y por otro lado tenemos la tecnología del corazón del enclavamiento en sí. O sea, esta zona de interlocking o de enclavamiento, ¿cómo es su corazón? ¿Es a relé o es electrónico? Entonces, tengamos cuidado si cuando estamos hablando con algún especialista o mirando algún artículo, la palabra enclavamiento o interlocking se refiere a la zona o al sistema, o se refiere a la tecnología del corazón en sí, porque podemos llegar a estar hablando de dos cosas distintas. Por ejemplo, en los sistemas de power interlocking, esto sería una instalación típica de las que me voy a referir más hacia el final, el power en realidad se refiere a la potencia, ya las cosas se empiezan a manejar con motores, tanto las señales como los cambios, pero el enclavamiento en sí sigue siendo mecánico. Acá abajo ven que está todo el condicionante mecánico. O sea, el interlocking acá se refiere a la instalación, o sea, esta es una instalación de enclavamiento con potencia, en vez de esfuerzo humano, pero la tecnología del corazón del enclavamiento sigue siendo mecánica. Entonces, cuidado si estamos hablando del sistema, instalación o zona, o si estamos hablando del corazón de la tecnología en sí, porque nos podemos llegar a confundir. Yendo al corazón de la tecnología, que es lo que más me interesa, una forma de definirlo al enclavamiento, o interlocking en inglés, sería interconexión o solidaridad que se establece entre los distintos elementos que controlan y operan los cambios, señales, etcétera, a fin de que sus movimientos deban sucederse unos a otros en un orden predeterminado. La palabra interlocking en inglés, lock, es la cerradura, es trabar algo, la cerradura en la puerta es el lock. Interlock es trabar mutuamente una cosa con la otra, que es básicamente lo que pasa en estos condicionantes. Cada una de estas varillas, vamos a ver, estas llaves, está asociada a una palanca de la tecnología que sea, y va a poder moverse esa palanca si la otra se lo permite a través de esta traba mutua, este interlock que se produce por debajo. De esa parte es lo que me quiero, por debajo o por detrás, de esta parte es lo que me quiero referir en esta charla. O sea que me voy a circunscribir a esta etapa del primer tiempo, donde el sistema es mecánico, el enclavamiento es mecánico, si quiero ver si hay un tren arriba, habrá barra de seguridad, algún circuito de vía, y los accionamientos son mayormente con la fuerza humana, si bien puede haber alguna señal muy alejada con motor, o algún cambio complicado también con motor. En cuanto a la detección del tren, al empezar a aparecer algunos circuitos de vía, se puede asociar la orden eléctrica del circuito de vía a una cerradura eléctrica que interviene con la palanca mecánica. Por eso me estoy refiriendo a esto. Por ejemplo, tenemos un cambio, un cambio enlace en este caso, y circuitos de vía asociados. La palanca que va a mover este cambio de enlace puede llegar a tener un condicionante eléctrico en estos primeros tiempos, derivado de si está ocupado o no el circuito de vía. En la tecnología más vieja esto se hace con barra de seguridad, ahora lo vamos a ver, pero una de las primeras innovaciones fue reemplazar la barra de seguridad por circuito de vía de la zona del cambio, de manera que si el circuito de vía está ocupado, hay un tren pisando alguno de los circuitos de vía de la zona del cambio, no se puede mover la palanca del cambio. O sea, acá ven que hay una traba que tiene que ver con estos dos contactos de los dos circuitos de vía. Solo si los dos circuitos de vía están libres, se va a poder levantar este pestillo. Acá alguien dirá, pero acá está trabando, y a pesar de que los dos circuitos están libres, tiene una cosa acá que se llama economizador, para que no esté permanentemente consumiendo energía eléctrica. Cuando uno empieza a mover la palanca, esto toca acá, entonces ahí sí están los dos circuitos de vía libre, se va a energizar, va a destrabar esto, y se va a poder mover la palanca del cambio. En cambio, si hay algún circuito de vía ocupado, no va a poder moverse la palanca del cambio. Estas serían formas de cerraduras, donde uno le quiere dar una orden eléctrica a una palanca mecánica. Y también hay veces que uno quiere, con una palanca mecánica, que se mueve el brazo de una señal con un motor o de luces, entonces ahí hay que hacer una orden eléctrica que sale de una palanca mecánica, para eso aparecen los cierracircuitos, que al moverse la palanca, cierra contactos que operan cosas eléctricas. O sea, depende si la interacción es eléctrica sobre la palanca, es una cerradura. Si la interacción es de lo mecánico hacia lo eléctrico, se hace con contactos cierracircuitos. Algunas de estas cosas en esta tecnología aparecen a partir de 1872, cuando empiezan a aparecer algunas cosas eléctricas. Pero me quiero referir a la etapa fundamentalmente del esfuerzo humano. Mover las palancas exclusivamente por el esfuerzo humano. Bueno, o parecido al esfuerzo humano. Acá, si me permiten, como una nota de color, me llamó mucho la atención. Esto que ocurrió en Sudáfrica es real. Este es un señalero llamado James White, que perdió las dos piernas en un accidente. Y para poder seguir trabajando, entrenó un mono, un mono baguino, que le enseñó a mover las palancas y hacer el esfuerzo por él. Durante nueve años, este mono hizo lo que este señalero le decía. Alguna vez pasó un inspector y se horrorizó de lo que estaba pasando. Hicieron toda una investigación oficial. Determinaron que no había riesgo porque todo se hacía bajo la supervisión de esta persona. Y, inclusive, las crónicas dicen que en nueve años el mono Jack no cometió ningún error. A tal punto fue popular esto en Sudáfrica, que llegó a ver un libro de cuentos infantiles referido a la historia de este señalero sin piernas y su mono ayudante, que inclusive lo ayudaba a moverse en este carrito para poder trasladar. Así que, por eso humana o parecido. ¿Cómo es la operación a distancia, tanto de señales mecánicas como de cambios mecánicos, que se utilizaba y se utiliza todavía en Argentina, que obviamente hemos heredado de los británicos? Las señales se operan a distancia de esta manera, desde la palanca de un cabín. Hay toda una transmisión de un solo alambre. Ustedes me dirán, ¿por qué resalto tanto lo de un solo alambre? Si es obvio. Bueno, es obvio para nosotros, pero podemos saber que hay toda una técnica de doble alambre alemana, que es la diferencia de esta británica. Nosotros hemos heredado la británica pura. Los alambres tienen que estar ajustados de manera de absorber las contracciones y dilataciones, porque si no, en verano esto se afloja tanto, uno mueve la palanca, la señal inicia a mosquear. O si está muy tirante y es invierno, la señal se puede bajar sola sin que nadie haya movido la palanca. Así que hay que ajustar la contracción y dilatación del alambre periódicamente para que esto esté funcionando de forma óptima. Lo otro que sabemos es que esto tiene un principio de funcionamiento Felt Safe, que el alambre se corta. El contrapeso de la señal va a hacer que adopte la posición horizontal por gravedad. En cuanto a la distancia que se puede manejar, lo más lejos que permite el esfuerzo humano desde una palanca hasta una señal con esta tecnología es más o menos 1300 a 1500 metros y todo está impecable. En cuanto a los cambios, formas que hemos heredado también británica es que la transmisión es por barra, caño o varilla macista. Y ahí lo más lejos que se puede mover un cambio con un señalero morrocotudo, bien alimentado y con todas las instalaciones muy bien ajustadas, especialmente todos los caños o barras que pasan por debajo de pasos a nivel o por zonas que se pueden llegar a ensuciar. Pero estamos hablando de lo máximo que se puede manejar un cambio que es a 350 metros de distancia. Aquí la compensación, bueno, esta es la forma de la transmisión saliendo de un cabin hasta el elemento. Estas barras, varillas o caños todavía sufren más las contracciones y dilataciones que lo que es el alambre propiamente dicho de las señales. Así que pasa a tener un rol muy importante los compensadores, que justamente compensan estas variaciones de temperatura para que la operación siga siendo siempre óptima. Hay compensadores horizontales, compensadores verticales, esta foto acá es de la vía a Mar del Plata. Hay toda una técnica de donde se coloca, va en el punto medio de la transmisión, pero teniendo en cuenta algunas cuestiones de cómo tira y afloje, eso es un tema aparte de dónde se ponen los compensadores, pero no es nada del otro mundo poder entenderlo. Este es un formato de compensador que no existe en nuestro país, que se usó en Estados Unidos con piñón y corona, parece más caro, pero elegante. Un elemento muy importante en la transmisión de la operación de los cambios es la cerradura, especialmente los cambios tomados de punto. O sea, lo que impide que el cambio se mueva es la cerradura a cerrojo, o sea, esta traba puesta acá directamente en la barra que hace que el cambio no pueda moverse. O sea, estamos hablando de que para mover este cambio, en realidad ahora hay dos palancas asociadas, una para sacar la cerradura y otra para mover el cambio propiamente dicho. Si uno quiere ahorrarse una palanca, existe una opción con escuadra de escape, donde uno puede con una sola palanca hacer los dos movimientos al mismo tiempo, donde primero sale la cerradura y después se mueve el cambio, inclusive si también se arroja en la segunda posición, puede al final del recorrido meterse también el cerrojo en el final. Acá podemos ver cómo el primer tramo del recorrido sacaría el pestillo del cerrojo, esto sería el movimiento del cambio, y esto sería poner el pestillo en la otra posición. Esto suena teóricamente muy lindo, tiene que estar impecablemente mantenido todo, porque si esto se empieza a desajustar, se empieza a aflojar la vía, las cosas no se mantienen bien, es un dolor de cabeza para el que tiene que mantener una escuadra de escape, pero permite ahorrarse una palanca. Y ahora voy a decir por qué es importante a veces ahorrarse una palanca. Otra técnica que permite ahorrar una palanca son los selectores. Por ejemplo, si acá queremos operar la señal A, que me va a permitir el destino A, o la señal B hacia el destino B, y lo quiero operar las dos señales con una única palanca, dependiendo de la posición del cambio, se puede recurrir a un selector. Por ejemplo, acá si tiramos el alambre que va a la casilla de señales de las señales que estoy acá queriendo manejar, tal como está enganchada esta uña, solo va a venir la señal A, y esto está asociado con el cambio para la vía directa. Si por el contrario el cambio se invierte hacia la desviada, lo que va a hacer esta pieza es moverse solidariamente con el cambio, hacia arriba, perdón, se va a mover, voy a desenganchar esta uña y voy a engancharla de abajo, entonces cuando tire el alambre la señal que va a venir es la B. O sea, viene la A o viene la B en función de cómo está la posición del cambio y todo tirado con una palanca. Y esto también es otra forma de ahorrarse una palanca. ¿Por qué es tan importante a veces ahorrarse una palanca? Porque los aparatos de enclavamiento, que es como se llama todo el conjunto de palancas, venían de fábrica ya prearmados. Todo el conjunto venía en barco, me imagino, y después se arma el cabine, después se construían las paredes del cabine. Entonces, si bien hay palancas de reserva para una futura ampliación, si uno no tenía una buena visión de lo que podía pasar en ese lugar, puede ser que quedara corto el marco de palancas y haya que tirar todo el cabine abajo y construir uno nuevo. Entonces, a veces ahorrarse una palanca puede llegar a ser la vida o no de ese cabine que haya que tirarlo o no. Otro elemento que habíamos mencionado, muy importante, que después se ha reemplazado por el circuito de vía de la zona de cambio, es la barra de seguridad. Lo que no queremos nunca, ningún ferroviario, es que el cambio sea movido entre bogies. O sea, que estando un tren arriba, pasando por la zona del cambio, sea imposible mover el cambio. Con circuitos de vía es más sencillo, porque entonces detecto eléctricamente la presencia del tren en la zona del cambio, e inhibo la alimentación del motor o el movimiento del cambio, y es directo. En estos tiempos de todo 100% mecánico y tracción a sangre, eso se lograba con la barra de seguridad. Hay una palanca, que debe ser accionada previamente a la del movimiento del cambio, que saca el cerrojo simultáneamente con un movimiento angular de la barra de seguridad. O sea, si yo puedo mover la barra de seguridad, sale el cerrojo y ahí después muevo el cambio. ¿Y cuándo se puede o no mover la barra de seguridad asociada a la cerradura? Si es que la barra de seguridad puede hacer este movimiento mecánico. O sea, de acá, hace un movimiento angular, sube y se pone la altura del hongo y vuelve hasta el otro lado. Este movimiento angular solo lo puede hacer si no hay un tren encima. Si está el tren encima con la pestaña, no voy a poder mover la barra de seguridad, no voy a poder sacar el cerrojo, no voy a poder mover el cambio. Entonces, la barra de seguridad asegura que no se pueda mover el cambio, no se pueda sacar el cerrojo si está el tren encima. Obviamente, la barra tiene que estar bien arrimada al riel. Si la barra está separada y entra la pestaña, es lo mismo que nada. Y también es importante que el largo de la barra de seguridad sea más largo que la mayor distancia del material rodante que puede llegar a circular. Porque si no, podría darse la circunstancia de que si la barra nos quedó corta y compramos material rodante que después tiene los ejes más separados, podría llegar a meterse entre bobis, que justamente es lo que no queremos. Otro elemento de este mundo de la transmisión mecánica es el detector. El detector tiene la función de detectar detectar la posición del cambio. O sea, que la señal solo venga, marque avance, si el cambio está en la posición que quiero para esa señal. Y eso se hace gracias al detector que tiene esta forma donde acá vemos los alambres de señales que van a querer saber cómo está el cambio y solo va a venir el alambre, solo va a poder correrse y mover si el cambio está en la posición correcta. Acá hay unas trabas, unos dientes, unas muescas que solo van a permitir mover el alambre si el cambio está en la posición correcta, si no lo va a trabar y no se va a mover. Eso es el detector. Este es un tipo, el que acabamos de ver es un detector horizontal, este es un detector vertical donde el movimiento del alambre solo se permite si verticalmente entra esta conexión a esta barra que está asociada a la posición del cambio. Y otra forma de detector de esta filosofía vertical que acá se puede entender bastante bien cómo funciona el detector, yo quiero tirar el alambre de la señal y eso solo va a poder hacerse si esta media luna se encastra en esto que está asociado a las dos agujas de manera tal de que si el cambio está en la posición correcta esta media luna va a ingresar en esta muesca acá abajo y la señal va a poder bajar. Inclusive si una sola de las dos agujas arrimó y la otra no, no van a quedar enfrentadas las dos muescas y esto no va a poder entrar por ejemplo por una piedra o algo que impida el movimiento del cambio. Otro elemento importante en este mundo de lo mecánico es la llave Annette esta es la forma correcta de escribir Annette Annette es un apellido James Edward Annette doble N y doble T lo podrán encontrar con una N con una T con una S al final bueno el nombre correcto es este un carpitero igual que Saksby del ferrocarril London Brickton and South Coast Railway y patentó esta llave inicialmente para bloquear cambios en octubre de 1875 y luego le cedió la patente se la vendió a Saksby and Farmer en 1881 ¿qué tiene la llave Annette de interesante? tiene una lógica que solo se la puede poner y sacar en una sola posición o sea si uno la inserta y la gira no se puede sacar a diferencia de la cerradura de la puerta de sus casas uno la puede sacar estando la puerta abierta o la puerta cerrada acá no esto solo puede ponerse y sacarse la llave si está en una determinada posición girada no se la puede sacar y entonces eso da una lógica de cosas que quiero que se hagan cuando esto gira o no gira y esto va atrabando y es un enclavamiento es una condición mecánica que genero con una llave acá podemos ver algunas instalaciones de este tipo británicas estas son fotos inglesas de instalaciones que por ejemplo vamos por esta de la derecha esto está en el medio de la nada cualquiera podría venir y mover las palancas bueno no se va a poder mover las palancas porque la palanca 2 va a necesitar la palanca 1 y la palanca 1 no se puede mover si no tiene la cerradura la llave anet o sea que hay que venir con una llave anet girarla y ahí se puede mover la palanca 1 pero una vez que la gire no la puedo sacar o sea hasta que no vuelvo a normalizar la palanca a su posición no me puedo ir con la llave siempre uno se va con la llave anet si dejó las cosas como estaban si no queda trabada y girada acá también hay una acá es que hay que poner la llave en esta girar la palanca recién ahí se invierte esta otra y se puede obtener la llave de la otra posición o sea hay una lógica de posición donde las llaves pueden entrar o salir y eso se usa para condicionar mecánicamente las operaciones que la herencia de esto es lo que tenemos en los ferrocarriles de carga después del proceso de privatización de los años 90 es haber vuelto estas tecnologías de anet a mediados de 1800 como es el principio de enclavamiento que utilizamos nosotros en Argentina que obviamente lo hemos heredado de los británicos tenemos el cabín en este caso es una foto cedida por los amigos de Rosario Mario Sánchez del cabín de señales número 7 notar que este cabín tiene tres destinos de vía doble por eso tiene tres block harper de tres posiciones de los que habíamos hablado alguna vez y acá están las palancas ven que tiene determinados colores ahora vamos a ver a qué se refieren los colores pero las rojas son las señales normales las de distancia son verdes las blancas son de repuestos las negras son de cambios las azules son de cerrojos cada palanca por detrás tiene una indicación que dice qué función cumple esa palanca y acá en lo que es la corbata o no sé cómo se llama correctamente dice qué otras palancas hay que tirar previamente para poder mover esta qué otras palancas necesita que sean accionadas previamente pero acá estamos en el ámbito del señalero lo que maneja el señalero el condicionante de cómo se tiran las palancas y en qué orden eso pasa del piso para abajo el enclavamiento en esta técnica británica que mayormente hemos llegado nosotros en Argentina pasa del piso para abajo los colores de las palancas que se ha adoptado en forma uniforme en la república argentina es que las señales de distancia las palancas son verdes todas las otras señales que no sean a distancia son rojas los cambios son negros los cerrojos o las llaves de seguridad son azules si con la misma palanca se mueven el cerrojo y el cambio es azul arriba y negro abajo las reservas son blancas y si hay alguna palanca que libera el torno para manejar una barrera que está al lado del cabin bueno depende del ferrocarril pero se solía pintar como el color que tenían las barreras que antes eran negros y amarillas las barreras originalmente fueron negras y blancas después negras y amarillas y a partir del año 95 son rojas y blancas es un problema de ley de tránsito lo que les decía para ver el orden de la tirada ¿no? que otras palancas previamente hay que tirar están escritas ahí debajo hay dos técnicas de enclavamiento que se usan ampliamente en nuestro país que es el enclavamiento aplicado a la palanca o el enclavamiento aplicado a la manija la manija es esto que está acá que es lo primero que agarra el señalero con su mano de la empuñadura en esta técnica lo que hace es descalzar si uno no la puede sacar de esta posición pero el movimiento angular de la palanca se hace si la llave de enclavamiento que está solidariamente asociada a esa palanca puede correr liguramente hacia adelante y hacia atrás gracias a que la caja de enclavamiento se lo permite o sea que el condicionante de una palanca al lado de la otra se produce acá ahora lo vamos a ver esta técnica es más burda más sencilla las piezas del enclavamiento son más robustas y más básicas porque tienen que soportar el peso del señalero imagínense un señalero con todo su cuerpo bien afirmado moviendo toda la palanca con su fuerza ese movimiento lo va a recibir el enclavamiento entonces tiene que ser un enclavamiento muy robusto que ocupa mucho lugar si queremos un enclavamiento más delicado porque queremos meter muchas palancas seguidas porque es una instalación compleja que nos queda grande este enclavamiento entonces ahí se recurre a una técnica de enclavamiento en la manija la manija cuando uno la quiere tomar para que libre el calce se va a poder mover solo si se lo permite el enclavamiento o sea el condicionante de una palanca a otra en este caso está sobre la manija lo que tiene esto es que lo único que tiene que soportar el enclavamiento es la fuerza de una mano ya no de todo un cuerpo y entonces son piezas más delicadas de bronce más chiquititas y esto da instalaciones más complejas si uno no quiere mover una palanca lo que se hace porque está anulada porque están trabajando en un cambio lo que se hace se pone este añillito entonces uno no puede tomar la empuñadura y no la saca ni del calce ni del enclavamiento entonces esta es una forma de anular de lo que serían las instalaciones más modernas más modernas después con pulsadores ponerle una tapita al pulsador o una traba a la llave bueno acá esto se lograba con estos añillitos para impedir que se mueva la empuñadura entonces no se puede sacar del calce el enclavamiento lo que pasa realmente atrás o sea el condicionante pasa sobre estas llaves que están asociadas a las palancas o sea la palanca se va a poder mover si esta llave puede correr libremente y estas llaves pueden correr o no libremente si se lo permiten estos dados de enclavamiento que están unidos entre sí con estas varillas y remaches fíjense este dado A tiene dos remaches sobre esta varilla que hace que se mueva solidariamente con este otro dado o sea si este dado se mueve hacia la izquierda lo hace también el A están unidos físicamente como una única pieza con estos remaches o tornillos ahí en las tecnologías nosotros usamos la técnica que hemos generado en Argentina de llave de enclavamiento o sea la palanca está asociada a una llave de enclavamiento que es la que voy a trabar para que se pueda mover o no eso en inglés se llama tappet o sea la técnica que tenemos nosotros es tappet frame que vamos a ver que es una de las técnicas no es la única pero esta es la que hemos heredado creo que exclusivamente no conozco que haya otra de este tipo en nuestro país veamos un ejemplito de cómo funciona esto vamos a suponer que queremos un condicionante que diga que mover la palanca 2 va a ser impedir que yo mueva la palanca 4 por ejemplo si voy a bajar la señal de entrada para seguir por vía principal que es la 2 una vez que la palanca está invertida o sea que bajé la señal 2 porque quiero seguir de largo no voy a poder sacar el cerrojo para mover el cambio entonces si yo muevo la palanca 2 me tiene que quedar inhibida la posibilidad de mover la palanca 4 que es sacarle el cerrojo al cambio porque quiero pasar con el tren de punta por arriba entonces ese condicionante en términos de enclavamiento mecánico es decir que 2 cierra a 4 o sea operar 2 inhibirá el movimiento de 4 y cómo es en enclavamiento en dados que 2 cierre a 4 vamos a suponer que esta es la palanca 2 esta es la palanca 4 mover la palanca 2 es hacer esto eso va a cerrar 4 a ver vuelvo a moverlo fíjense que si se mueve 2 solidariamente arrastra este ángulo del dado y eso encastra acá y traba 4 o sea que si yo muevo 2 cerré 4 y 4 no lo voy a poder mover porque bajé la señal sobre ese cambio que no quiero que se mueva otro ejemplo es por ejemplo que 1 necesite de 3 y 4 la señal de distancia como ustedes saben es una totalizadora sobre la vía principal y solo va a poder venir a 45 grados que es vía libre si todas las demás señales que hay sobre la vía principal también lo están o sea que la operación de esta palanca 1 va a requerer que primero se empiece por las más alejadas primero se baje la señal 4 después la señal 3 y después recién va a venir la señal 1 entonces esto en términos de enclavamiento es que 1 necesita previamente de 3 y 4 esto se está logrando en el enclavamiento de acá abajo 1 necesita de 3 y 4 fíjense si yo quiero mover la palanca 1 no se puede porque está trabado porque estas piezas no tienen movimiento posible no tienen margen de moverse para eso lo que tenemos que hacer es primero invertir la palanca 4 después invertir la palanca 3 y recién ahí podemos invertir la palanca 1 y para deshacer esto tenemos que hacer el proceso inverso vuelvo a repetirlo para que se vea una vez más primero 4 se enfrenta a la muesca de la llave con el dado segundo 3 y recién ahí puedo bajar 1 y una vez que baje 1 no puedo reponer tengo que hacer el proceso inverso para poder reponer esto que es poner a precaución la distancia después la 3 y después las señales este es el corazón del enclavamiento este es el condicionante que hace que las cosas se muevan en un determinado orden y no en otro y esto se termina mostrando asociado a un determinado cabin lo que se llaman los cuadros de pasajes y los cuadros de enclavamiento donde está descripto para ir de por ejemplo de a por vía 1 a b yo quiero ir del extremo a por vía 1 a b que palanca se hay que invertir y la 3 que la de partida la 2 que la de entrada y la 1 que la de distancia y ahí se la ruta para seguir de largo bueno y eso en enclavamiento que es que la señal 1 es la de distancia de 2 y 3 y que para poder moverse necesita primero que invertamos la 2 y la 3 que es lo que acabamos de mostrar esta es la lógica del enclavamiento de un cabin mecánico todo movido por el esfuerzo humano nosotros heredamos una parte del enclavamiento británico pero quiero que veamos un poquito más en general del mundo del enclavamiento británico estamos hablando de mayormente cabines donde el enclavamiento sucede por debajo del piso y los cabines están buscando también altura para tener buena visión de las operaciones que van a manejar acá vemos algunas instalaciones donde podemos ver que el cabin se lo pone forzosamente a una altura donde se pueda tratar de ver todas las operaciones que maneja ese lugar acá podemos ver también el señalero con mucho vidrio para poder mirar para ambos lados ahí están las operaciones y del piso para abajo está la puerta donde accede el señalamiento para reparar el enclavamiento o sea del piso para arriba es la operación del piso para abajo es la seguridad del enclavamiento pero en estas técnicas de los primeros tiempos se busca que la ubicación del cabin de la mejor visión posible de las operaciones que tiene que manejar y el señalero lo que termina siendo bueno después lo sabe de memoria pero tiene el cuadro de pasajes que le dice qué operaciones hay que hacer y cada palanca dice cuál hay que tirar previamente después de trabajar un tiempo ya lo hacen de memoria todo esto pero tiene los diagramas o debe tener los diagramas que le dicen qué es cada cosa y en qué orden hay que tirar las cosas si uno tiene que ir de primera vez hasta que se familiariza obviamente le damos las técnicas de enclavamiento británicas acá podemos ver técnicas asociadas a la palanca acá se ve muy claramente cómo la palanca se mueve solo si el enclavamiento entre ellas lo permite este es un enclavamiento a manija de estos que les decía más delicaditos que permiten las cosas más amontonadas que se producen acá abajo esto de entender que el enclavamiento es lo que pasa del piso para abajo en lo que mayormente tenemos instalado en argentina pasa del piso para abajo y acá hay una llave que va y viene si lo permiten las demás con los dados que se están cruzando o sea acá está el cajón del enclavamiento acá está el corazón de la seguridad de la instalación en esta parte de abajo que es importante que esté cuidada no tiene que entrar cualquiera acá abajo acá podemos ver las palancas que van a poder invertirse o no dependiendo si la llave se lo permita porque se traban entre ellas esta es otra tecnología también donde se puede ver más claramente qué pasa ahí con el enclavamiento esto es un ahora vamos a ver un fabricante muy conocido McKenzie Holland esto que parece un timón de barco es por si hay que manejar una barrera asociada y acá se puede ver el enclavamiento esto es una miniatura los ingleses entre todas las cosas les gusta hacer miniaturas de los cabines de señalamiento y funcionan perfectamente la verdad que es muy didáctico para ver cómo las palancas se van a poder invertir o no si esta llave corre o no corre y eso depende de las trabas entre ellos acá está el enclavamiento acá está el secreto de la seguridad del orden de las cosas que se producen hay también técnicas que lo resolvían dentro del cabín por encima del piso no siempre se resuelve del piso para abajo hay algunas variantes de algunos fabricantes que lo hacen ahí arriba otras un poco más complicadas de estas que les decía de manija para hacer muchas instalaciones complejas ahí podemos ver un poquito también de cómo es las piezas que se traban unas a otras un detalle remachadas o con tornillos sobre las varillas técnicas de los fabricantes otra vez del piso para abajo ahí está lo importante de la seguridad estamos mirando los enclavamientos diferentes formas acá arriba tenemos el enclavamiento de este cabine son todos británicos nosotros como les decía heredamos la técnica de tappet frame y qué es tappet tappet es la llave de enclavamiento esta es la que se mueve o no solidariamente con la palanca si lo dejan los dados de las que tiene al lado entonces nosotros tenemos tappet frame en terminología británica acá podemos ver la otra esta es una de las a nivel del piso sin que esté por debajo y la terminología británica todas las palancas tienen una posición normal hacia atrás e invertida cuál es la posición normal de las palancas bueno por ejemplo las señales absolutas es que estén todas a peligro y la distancia a precaución o sea todas horizontales la posición normal de los cambios es para la vía de mayor importancia de uso más frecuente y la de las trampas es protegiendo la vía principal eso define la posición normal o invertida de una palanca fabricantes británicos que han construido este tipo bueno acá tenemos un resumen de diferentes fabricantes que han incursionado en el mundo de las palancas mecánicas dónde están sus oficinas centrales qué pasó con ellos quién los absorbió cuándo fueron cambiando y como quien ojea una revista de diferentes fabricantes bueno Saksfield & Farmer el primero el que más hemos hablado con instalaciones ya como esta la estación del puente de Waterloo de 108 palancas o esta otra de 280 palancas realmente diseñar todo este enclavamiento era un dominio de la tecnología muy muy importante y Saksfield no se achicaba con ninguna magnitud de instalación diferentes modelos de tappet locking que les decía pero variantes bajo piso sobre piso fabricaba diferentes estos son los últimos tipos que hizo bueno la Saksfield Farmer después la compró la Westinghouse Breck & Signal y después bueno Breck & Saksfield Signal y después se pasó a llamar Westinghouse Breck & Signal son los tres nombres y los últimos tipos de enclavamiento que se fabricaron de este tipo puramente mecánico fueron hasta 1977 y había el modelo A, A2 y A3 ven acá unas palancas con un color raro que es un chevron como se suele decir esto estas dos palancas que yo recuerde no he visto que haya de estas cosas acá en nuestro país son palancas asociadas a petardos o sea estas palancas si se mueven o no se mueven ponen o no ponen los petardos por ejemplo acá está quiero proteger si alguien se escapa que no se vaya sobre la vía principal entonces el mover esta palanca hace que los petardos se pongan o no se pongan sobre la vía y eso se maneja con estas palancas con chevron yo no recuerdo haber visto en nuestro país este tipo de palanca un proveedor que si existió por lo menos en el ferrocarril Mitre hay mucho instalado de Ragwell Signal & Company además fabricaba equipos de block staff era una construcción sencilla y se popularizó mucho particularmente en nuestro país pero obviamente es una empresa británica acá vemos diferentes variantes de modelos comercializados por este fabricante son muy similares a los que tenemos nosotros Mackenzie & Holland este que les comentaba que habíamos visto algo recién también hizo realmente instalaciones muy importantes un modelo distinto al que tenemos 1860 este fíjense es chiquitito con el enclavamiento resuelto acá acá es el más claro de la llave asociada a la palanca y acá el enclavamiento que se traban entre atrás esto es casi visión directa de didáctica pero también tenían instalaciones más complejas inclusive con 8 cajas de enclavamiento 8 canales de enclavamiento para fíjense la cantidad de condicionantes que se le puede dar a esta palanca y hay que diseñar todas estas cantidades de condicionantes o este otro en algún momento se asoció con Westinghouse acá de 3 niveles de cajón de enclavamiento esta es una técnica que hizo Mackenzie & Holland que no es de tappet esto es con T-Bear la barra T frame de barra T que no sé se los debo de cómo es que funcionan pero no es claramente con dados como estamos acostumbrados no fue exclusivamente esa técnica este es otro fabricante Stevens fíjense que en esta propaganda dice que tiene un marco de palancas patentado con todos los avances más recientes semáforos de ferrocarril señales tanto de madera como de hierro detectores de cambios tomados de punta pasos a nivel cerradura de pasos a nivel lámparas o faroles de señales o de estación o para cualquier otro uso ferroviario pero también fabricamos instalaciones de gas para pueblos mansiones edificios públicos y en este otro que además de ofrecer también cisternas y otras cosas fíjense dice signal and guard whistle o sea silbatos para guardas y señales ¿por qué me llama la atención esto? porque este señor Stevens además de fabricar señalamiento inventó el silbato del guarda de hecho hay un museo del silbato en Inglaterra que explica la historia de cómo este hombre inventó el silbato ferroviario acá está Stevens y sus hijos Stevens and Son tipos de soluciones que hizo con tappet modelos fabricados por Stevens este trató de hacerlo todo a nivel de piso no ir a la parte de abajo que el cabín no tenga porque tiene una parte de abajo pero las palancas parecen más cortitas porque esto resuelve el enclavamiento de ahí abajo y los ingleses lo llamaban el rodillas o romper rodillas porque se ve que se las golpeaban todo el tiempo no fue muy amado por los señaleros y no prosperó mucho este es otro fabricante Evans y O'Donnell acá podemos ver una instalación hecha por ellos con todos vestidos de galera inaugurando y fíjense la cantidad de vidrio que tiene el cabín Dutton y compañía otro fabricante de señalamiento Chewitt Dio como se pronuncie esto que también tenía un propio diseño patentado distinto Ramson Rapier el de todos nuestros paragolpes hidráulicos instalados en Retiro Constitución Plaza Miserere La Plata bueno todos la línea A todos los paragolpes hidráulicos que hay en Argentina son Ramson Rapier de Ipswich que creo que es Escocia bueno también tuvo su propio y original sistema de enclavamiento que lo llamaron como el rastrillo de caballos o la máquina de cortar pasto o cegadora por este formato se buscaba simplicidad en la instalación en el mantenimiento es fácil de mantener el enclavamiento pero parece que ensuciaba era complejo de operar porque había que tirarse bastante para agarrar la palanca allá atrás y encima se ensuciaba toda la ropa así que tampoco les gustó mucho este avance pero no dejó de ser algo realmente original y llegó a haber diseños de enclavamiento propios de los ferrocarriles o sea los ferrocarriles eran tan importantes en instalaciones que mandaban a fabricar sus propios sistemas de marcos de palanca y este era el modelo del ferrocarril del Gran Oeste este era el ferrocarril Gran Oeste que comandó a que le fabriquen todos este modelo que él quería este timón otra vez es para una barrera asociada y estos son diferentes modelos de tappet locking que es lo que creamos nosotros pero hechos especialmente para este ferrocarril a su gusto este es otro ferrocarril que hizo sus palancas también a su gusto la particularidad es que la forma de sacar el calce es con este estribo esto era el distintivo de este ferrocarril este distintivo es el que hay que mover es más o menos lo mismo pero esto es lo que lo hacía distinguir entonces si vemos este tipo de palanca con este estribito sabemos que son las de este diseño de este ferrocarril este es otro ferrocarril el Gran Central no el Gran Oeste que mandó a hacer estas palancas con la forma de la manija de una jarra ven acá que tiene esta forma tan especial y se lo fabricaron Railway Signal Saxo y Mackenzie o sea se la hacían a pedido al gusto de este ferrocarril que es un distintivo en este caso es la manija de jarra acá podemos ver esta manija de jarra esto es durante la segunda guerra mundial donde los hombres iban al frente y las mujeres llegaron a tomar muchas funciones en el ferrocarril como por ejemplo manejar cabines de señales pero si me permiten esto no fue la última vez donde hubo polleras arriba de un cabine esto es en el sur de la India en Sri Lanka perdón una nota de color siguiendo otro ferrocarril que tuvo su desarrollo de palancas propio fue el ferrocarril Midland que hizo esta técnica que no es Tappet es Tumbler Rocket Locket Frame enclavamiento con Tumbler Tumbler como se diga que ahora les voy a mostrar que es esto es como un caño lo interesante es que todo se resuelve a nivel del piso no hay nada debajo la operación no era molesta y lo que era muy bueno era poder acá atrás tener el enclavamiento que era fácil de limpiar fácil de mantener con buena luz no como la parte de abajo de un cabine que no se ve nada y acá vemos estas cosas que tienen los ingleses restauraron un cabine este es un cabine que se había construido en 1892 había dejado de funcionar en 1980 y lo restauraron totalmente en el año 2009 y tuvieron un premio por haberlo restaurado es así como se puede visitar hoy en día y ahí podemos ver en este que está restaurado a pleno como es este enclavamiento tan particular tan fácil de mantener con buena luz y no en la parte de abajo del piso y estos son los estos caños no es tappet es otra tecnología estos caños son el tumbler este que les decía particular ahí está como se lo llama a este aclaran no un tappet no es enclavamiento con la llave como estamos acostumbrados y estos serían el tumbler tumbler como se diga estos caños que se van entrelazando unos a otros en la parte de atrás de las palanques en el año 1921 el ferrocarril británico decidió armar un comité que diga bueno de todo esto que se fabricó durante tanto tiempo ¿qué es lo mejor? ¿qué es lo que mejor anduvo? ¿lo que más nos gusta? bueno y este último modelo de Midland es el que se encontró como el más cómodo de operar el más cómodo de mantener el más cómodo de instalar y se lo decidió como que de ahí en más iba a ser el modelo nacional de palancas que se usara en Gran Bretaña lo que pasa que después la técnica se murió pero llegó a decidirse como el mejor el mejor logrado de todos los enclavamientos este del ferrocarril Midland también me quiero referir al enclavamiento francés en el enclavamiento francés como habíamos comentado la otra vez que en realidad es el que inventó el enclavamiento es Pierre-Auguste Vignier un señalero del ferrocarril oeste y él siendo señalero diseñó estas trabas para entiendo yo para no equivocarse el mismo y ahí nace el primer condicionante después Saxby viene un año después en 1856 y Saxby se dedica a las grandes instalaciones Vignier tuvo una aplicación mucho más modesta sencilla los enclavamientos de Vignier son relativamente básicos son muy pocos movimientos que se traban unos a otros acá podemos ver una instalación Post-it de Aguilier o como se pronuncia y esto es como se dice cabín de señales en francés si quieren buscar la palabra cabín de señales es Post-it de Aguilier el sistema Vignier donde ahí está el enclavamiento con estas piezas como había diseñado Vignier acá podemos ver otra imagen de otro enclavamiento de Vignier acá un poco más avanzada pero también es ahí al pie de la palanca y con estas piezas que se traban unos a otros avanzó un poco más pero no tuvo demasiado vuelo como el propio Saxby esta foto la puse acá no sé qué tipo de enclavamiento es pero me llamó la atención cómo es esto es un puesto de Aguilier o sea un cabín de señales militarizado se ve que en alguna guerra me imagino la primera guerra mundial esto es un puesto sensible de seguridad del ferrocarril y estaba protegido por militares para que nadie vaya a tocar estas instalaciones de seguridad tan importante pero el que realmente desarrolla los señalamientos en Francia es Saxby Saxby cruza el charco se va a Francia y se hace muy fuerte la fábrica de Saxby en Francia ¿se acuerdan que habíamos dicho que las barreras las Saxby del Sarmiento vienen de la fábrica Saxby que se estableció en Francia acá podemos ver un cabín con palancas Saxby y enclavamiento acá atrás estas piezas que están acá atrás de las palancas son enclavamiento desarrollado por Saxby en Francia acá se acuerdan los bloqueos de los electrosemáforos L'Artig esos que estaban al pie en plataforma la intemperie y se ve que en algunos casos también estaban adentro de los cabines pero Saxby con este enclavamiento ahí asociado en la parte de atrás realmente se desarrolla muy fuerte en Francia está la estación París du Nord hacia el año 1900 y son todas instalaciones de Saxby que realmente copa el mercado del enclavamiento mecánico en Francia es Saxby se hace muy muy fuerte acá vemos una instalación Saxby & Farmer en 1927 con ven el enclavamiento ahí atrás también como una forma se ve que iba haciendo variantes inclusive que no prosperaron en Inglaterra o sea tuvo vida propia con sus variantes en Francia una cosa interesante francesa no Saxby que es la cerradura Bure que la inventa Paul Bure en 1894 que sería como la llave Annette como que estamos más acostumbrados con la misma lógica de que entra en una sola posición y girada no se puede sacar pero que la hizo este señor Bure lo que pasa que además de esta cerradura Bure por ejemplo para mover esta palanca esto está trabado acá con esta cadena y hay que abrir la llave para poder invertir la palanca de este cambio si no lo se puede o sea que es muy parecido a nuestra llave Annette pero esto derivó en un enclavamiento de Bure o sea va más allá de la llave y empieza a condicionar por ejemplo si saco una llave no puedo sacar la otra esto puede ser no sé un cambio y una señal y están trabadas por detrás o sea empieza a haber un enclavamiento entre llaves también diferentes llaves para operar cosas que hay que ir a este marquito en la estación y si yo saco una no puedo sacar las otras después hay que ir con la llave a manejar en el terreno el aparato por ejemplo ahora vamos a ver esto que es una forma con manivela alemana de mover palancas pero acá tiene las cerraduras Bure y estas son unas fotos españolas que le dieron esta palanca alemana y cerradura Bure donde uno las tiene que sacar y poner acá para operarlas pero hay que sacarlas de algún lugar este es un ejemplito esto es en Barcelona donde tenemos una señal de disco heredada de los franceses aparte de Barcelona está muy pegada a la parte francesa hay una llave para la señal 1 de disco otra para la otra señal 2 y después dos llavecitas para el enlace 1-2 y para el enlace BT entonces hay una lógica para poder extraer la llave de la señal se debe tener la garantía de que las agujas de los cambios están en su posición correcta lo cual se deduce por las llaves que se encuentran alojadas en la cerradura si la saqué para ir a operar el cambio no me va a dejar sacar la señal yo la tengo que sacar de acá para ir a operar al pie los elementos pero si la saqué no voy a poder mover la señal porque estoy moviendo un cambio entonces la lógica se produce ahí atrás con este enclavamiento Buré llegó a haber instalaciones complicadas o sea fíjense cuántas condicionantes de llaves que se tienen que sacar y poner para poder operar los elementos en el campo en esta instalación y por detrás tiene todo este enclavamiento entre llaves es una técnica realmente muy original y después hay que ir con las llaves a operar señales o cambios o sea les voy a mostrar esto si bien es España y es según los españoles la instalación más grande que tenían con enclavamiento Buré en el año 2013 que se tapotó estas son palancas de cambios y manivelas de señales de estilo alemán ahora les voy a contar cómo se utiliza eso bien ahí llegamos al sistema de enclavamiento mecánico alemán y la distinción la primera más grande que tenemos con lo británico es que el sistema de transmisión tanto para señales como para cambios es de doble alambre o sea no es alambre para señales y barra para cambios es todo con alambre y no son de un alambre sino que son de doble alambre la tecnología de doble alambre permite dos cosas distintivas de lo británico uno que permite tener señales de tres posiciones por lo que nosotros tenemos de un alambre o está en una posición o está en otra la palanca o está en normal o está en invertida ahora vamos a ver que con este tipo de doble alambre se pueden tener tres posiciones de una señal y la otra quizás la más importante es que mientras con barras no se puede operar un cambio más allá de 350 metros con doble alambre se lo puede operar hasta 800 metros de distancia o sea se amplía mucho el margen de lo que se puede manejar con esta tecnología en señales una es la operación ven que hay un doble alambre que va viene y mueve acciona algo que hace que baje o no el brazo en este caso son dos posiciones esto no es un ejemplo de los de tres posiciones pero es operado con una manivela acá podemos ver hay una manivela por cada señal y un sistema de transmisión de doble alambre hasta la señal que haya que operar estas son operaciones de este tipo de manivelas de doble alambre ven que hay dos alambres asociadas a cada manivela que va a operar una determinada señal son cosas muy básicas también hay operación con palanca de doble manivela o sea acá está la palanca que va a un lado o al otro y esto genera todo un doble alambre que termina habiendo un dispositivo al pie de la señal que hace que la señal adopte una posición o el otra acá seguimos con dos posiciones ahora les voy a mostrar lo que les decía de las tres posiciones acá es un poco más en detalle como es la complejidad de la instalación del doble alambre alemán y esta es la explicación de esto que les decía de las tres posiciones fíjense acá es señal principal y la de distancia el disquito directa y acá hay un cambio en el medio y acá esta instalación puede moverse la palanca o se la gira para este lado o se la gira para el otro lo normal es en el medio tiene tres posiciones la palanca lo normal es en el medio es señal a peligro y la de distancia mostrando el disco si se gira hacia la izquierda la palanca esto da vía libre y el disco se esconde y si la giro hacia el otro lado hacia la derecha hasta la tercera posición es avanzar con precaución el segundo brazo en alemán es avanzar en no más de 45 grados y acá es con un cambio en el medio operado ahora vamos a ver que los cambios también se operan con doble alambre pero la posición normal es la señal a peligro el cambio dispuesto para la vía principal y el disco mostrando acá se invierte para un lado que es vía libre porque sigue siendo la vía principal y acá al invertir para otro el cambio fíjense que cambió de posición y entonces es vía libre pero no más de 45 kilómetros por hora porque se va a tomar por la desviada de un cambio o sea que las palancas con esta técnica de doble alambre de las señales pueden hacer que las señales tomen tres posiciones o sea peligro vía libre o vía libre con una restricción de velocidad son tres posibles posiciones esto vamos a ver que también se logra girando unas llavecitas por ejemplo ven acá hay que apretar este puñito y esto se mueve para un lado o para el otro entonces o está operándose a peligro o vía libre o vía libre con precaución que sería como un verde y amarillo simultáneamente y después se mueve la manija y con esto se eligió la posición de hacia dónde quiere transmitir en este caso es con manivela el que veíamos anterior perdón es con palanca entonces o es para un lado o para el otro la palanca estamos hablando de palanca estamos hablando de esto que está acá en cambio esto otro que les estoy mostrando ahora es con manivela y entonces el que mueve para un lado o para el otro se logra con esta posición que está acá arriba acá también podemos ver esto con manivela y las diferentes posiciones de lo que se quiere manejar asociar el cambio que se puede tirar hasta 800 metros también hay una palanca asociada al cambio y el alambre va y viene y lo que termina siendo el alambre es zafar esta escuadra que hace que el cambio vaya para un lado o vaya para el otro o sea acá viene el alambre y zafa esto que tiene un resorte es como hacer zafar el resorte para un lado o para el otro el resorte además le genera la presión del arrime de las agujas o sea es parecido al cambio al resorte viejo que estamos acostumbrados o el que está moviendo este cambista al chino pero en vez de operarlo al pie se opera a través de ese tambor que lo hace girar el alambre esto necesita una técnica de compensadores muy importantes más cuando estamos hablando de 800 metros de distancia para operar los compensadores ya son cosas importantes o acá podemos ver esto es un cabín alemán no sé si son las florcitas fíjense acá abajo todos los compensadores que tiene y las transmisiones de los alambres tanto para señales como para cambios y acá abajo también el mundo de los compensadores que son pasan a tener un rol muy importante en este tipo de señalamiento de doble alambre de transmisión de doble alambre alemán en cuanto a la operación bueno la operación centralizada con manivelas esto es un marco de una estación entiendo que esto es visto de atrás o sea que no hay mucho enclavamiento por lo menos entre ellas si acá arriba se ve que hay algunas llaves que pueden llegar a condicionar alguna palanca pero esto parecería ser como una operación muy directa de cada palanca con cada manivela con cada señal en una transmisión bastante directa por lo menos en esta versión entiendo que esta también es del mismo tipo acá ya empieza a haber algún condicionante más porque aparecen estas palancas que me imagino que tienen que ver con rutas porque los alemanes cuando le ponen el color verde pues tiene que ver con rutas rojo es para señales esto si la quiero mover para un lado o para el otro pero acá dentro del cajón me parece que sí ya empieza a haber algún tipo de enclavamiento entre ellas que me pierdo esto también son manivelas y si quiero para un lado o para el otro que es lo que muestran estas llavecitas con las dos posiciones dos o tres posiciones que habíamos comentado otra variante hecha con un fabricante Judel de esto de manivela Suecia acá tenemos una herencia de manivela y doble de hambre en un cabín de señales sueco esto es un marco de plataforma me imagino que esto es para una barrera y acá hay algunas llaves y palanquitas que condicionan algunas cosas que empieza a haber algún tipo de enclavamiento y por último un enclavamiento por excelencia alemán acá podemos ver indiscutiblemente un operador de señales alemán esto es holandés es un cabín Stelberg en alemán es cabín de señales un cabín de señales Siemens en Holanda fíjense la cara de holandés que tiene este señalero y estas palancas tan especiales esta es la parte del equipo de bloqueo que algo habíamos visto las palancas de rutas palancas para señales y palancas para cambios asociados acá podemos ver si las palancas son rojas son de señales si las palancas son azules con números arábigos como los nuestros son cambios puros y si los números son romanos es que es cerrojo acá atrás está el enclavamiento estas palanquitas verdes son para rutas y este es el aparato de block and lock de acondicionamiento entre un cabín y otro acá podemos ver el block las rutas las palancas de cambio y las de señales y el enclavamiento acá atrás en el cajoncito que está ahí atrás se produce acá se produce el enclavamiento acá atrás esta palabra en alemán no sé cómo se pronuncia enclavamiento acá atrás atrás de las palancas es cómo está que se puede mover o no en función de lo que quiero asociar ese movimiento este tipo así de palanca que tiene que moverse casi 90 grados con doble alambre es esta forma tan particular alemana fabricantes bueno el más popular es Max Yudel en la ciudad de Branchbein hoy en día creo que esta fábrica fue absorbida por Siemens pero acá podemos ver cómo era esta fábrica de Yudel este fue el diseño más común en Alemania el más popular acá podemos ver algunas imágenes de este fabricante Yudel diferentes modelos que fue haciendo a lo largo del tiempo pero con la lógica parecida a la que estuvimos viendo acá en el enclavamiento fíjense que está por debajo también van mutando en la ubicación por alguna ventaja que le van encontrando este es un señalero alemán estas son todas de Yudel diferentes variantes de cabines otros Buxal también con su modelo G fíjense el enclavamiento acá abajo el enclavamiento mecánico acá abajo H modelo J Zimmerman este es otro fabricante importante de señales AEG que AEG en alemán significa como General Electric compañía general de electricidad dicho en alemán significa AEG bueno también se dedicó a fabricar palancas Jaitun Bachmann que es el principal fabricante de barreras en Alemania hoy en día Siemens es el mayor fabricante de señalamiento por lejos hoy en día pero el 90% o el 80% de las barreras en Alemania son Jaitun Bachmann y Jaitun Bachmann llegó a fabricar inclusive aparatos de token block con tableta como las de Tire británicas pero hechas por ellos de Jaitun Bachmann una especie de copia del modelo inglés o sea viene de esa época y también fabricó Jaitun Bachmann palancas mecánicas aunque ahora uno lo asocia con las barreras modernas alemanas Siemens y Halske también tuvo su modelo de palancas mecánicas con el enclavamiento acá atrás lo ven ahí atrás está el enclavamiento de estas palancas Krauss de Krauss Maffei también incursionó este mundo algunos enclavamientos parecidos al alemán esta es una versión holandesa que inspiraban la forma alemana la hicieron patentaron en Holanda este es este mismo holandés pero instalado en Johannesburg en Sudáfrica Sudáfrica tuvo mucha influencia tecnológica holandesa hay mucho señalamiento y cosas ferroviarias en Sudáfrica de los holandeses esta es una variante austríaca también inspirada en la forma alemana Siemens y Halske se instaló en Viena hizo estas formas con estas palancas ahí que parece un estribo medio extraño es una variante hecha en Austria un ferroviario inglés llegó a adoptar esta forma centroeuropea o alemana quiso probar que tal funcionaba y hay en Inglaterra de este tipo Saxby Francia también fíjense que es la técnica de doble alambre aunque atrás es con el enclavamiento mecánico y por último una pequeña referencia a los power interlocking donde la técnica del enclavamiento en sí sigue siendo mecánica estamos hablando de estos donde el power tiene que ver con cómo es la transmisión de las señales y los cambios pero el enclavamiento es mecánico el power es los hubo electrohidráulicos electroneumáticos electrogas con gas carbónico a presión y electromecánicos de palancas chiquititas este es un electrohidráulico de un proveedor italiano Bianchi Cervetaz es agua y glicerina para que no se congele es una instalación en una estación que se llama Algodón en España que la restauraron y está en el Museo de Madrid pero acá podemos ver que atrás de las palancas estamos manejando directamente los caños hidráulicos hay condicionantes eléctricos pero el movimiento es puramente hidráulico y por ejemplo para que se mueva un cambio es meterle agua de un lado del pistón o del otro lado para que vaya para un lado o para el otro mover las palanquitas es manejar el agua para que vaya para un lado y para el otro aquí es como se mueve una señal también con agua cambios y señales movidos con agua con glicerina a presión ¿por qué se buscaba fluidos y gases? porque eso tenía mucho más velocidad las técnicas los primeros motores eran lentos y consumían mucho entonces lo eléctrico consumía mucha electricidad y era muy lento en sus operaciones en cambio con fluidos como el agua o con gases eso tenía una instantaneidad y una fuerza de movimiento que lo hizo muy tentador lo electroneumático el primero que lo empieza a hacer es Westerhaw Westerhaw acuérdense que inventó el freno de aire comprimido entonces él dijo esta técnica que uso para el aire comprimido en los trenes la puedo usar también para mover las cosas en el señalamiento y hace los primeros sistemas electroneumáticos de esta herencia del electroneumático es el cabine 1 retiro nuestra joya todavía viviente instalado en 1928 esta foto es de 1933 acá vemos las palanquitas que tienen algún condicionante neumático y el enclavamiento abajo totalmente mecánico que se puede ver hoy en día esta joya por favor no la perdamos es British Power el de retiro es British Power pero es inspirado en la tecnología de Westinghouse acá esta foto también es del cabine 1 retiro no están puestas las puertitas yo no sé si no es de la instalación inclusive de esto de cuando estaban haciendo el cabine parece como que todavía no lo terminaron de armar y acá vemos el British Power con la parte de las palanquitas arriba y abajo el enclavamiento hay neumática dando vuelta en la operación de las palanquitas pero fundamentalmente en el power de lo que se mueve este es el cilindro que mueve el cambio entonces las electroválvulas dejan pasar el aire comprimido a un lado o al otro del pistón y lo muevo para que se mueva el cambio acá podemos ver este es uno de los que hoy trabaja todavía en retiro esto es un milagro de la tecnología y como la electroválvula deja pasar el aire comprimido hacia un lado u otro del pistón y verán la velocidad con la que se mueve esto la instantaneidad y la fuerza que tiene de funcionamiento también hubo gas como lo electroneumático pero en vez de ser con aire comprimido es con gas carbónico licuado Hall el norteamericano llegó a hacer movimiento fuerza con gas carbónico licuado y después bueno finalmente lo mecánico terminó mejorándose mucho los motores y las cosas eléctricas y aparecieron el dominio de los electromecánicos a palancas chiquitas pero fíjense que siempre el corazón del enclamamiento sigue siendo mecánico esto es en Chicago esto es algo británico el enclamamiento abajo esto es Barcelona fíjense las palanquitas y están en una fábrica instalando todo el condicionante del enclamamiento mecánico por detrás esto es Waterloo hemos visto Saksud haciendo palancas en este Waterloo Siemens y Halk en Frankfurt el subterráneo es de Londra una escuela de entrenamiento las palanquitas arriba y el enclamamiento mecánico abajo cabina talleres otra joyita que tenemos en cabina talleres y en caballito hay de estas Westinghouse de palanquitas chiquititas que habría que tratar de no perder y otra joya que tenemos que creo que se perdió lamentablemente es un sistema electromecánico por ruta de sistema Astero donde hay palancas asociadas a armar toda una ruta no cada cambio con una palanca y cada señal con una palanca sino que hay toda una ruta y de esta tecnología que hay muy poca en el mundo y fue una variante francesa que se usó muy poco tuvimos el cabin Luna de ingreso a la estación Buenos Aires de Belgrano Sur de la línea G G por compañía general que era de origen francés y ahí tuvimos hasta hace 20 años yo lo vi andando y lamentablemente no tuvimos el cuidado creo que fue depredado el cabin Luna es uno de los pocos lugares en el mundo donde había una instalación Laster por ruta o sea estas palancas marcan toda una ruta a seguir no es cada señal con una palanca y cada cambio con una palanca esto realmente es una joya y atrás tiene mucho declaramiento mecánico de las que hay poca en el mundo si tuviera que decir dos joyas que deberíamos no perder es cabin 1 retiro y el Laster del cabin de la línea G bien hasta acá lo que tenía para comentarles de este viejo mundo del enclavamiento mecánico y el repaso de estos primeros tiempos de la tecnología que realmente por lo menos a mí me resulta muy apasionante hay una pregunta de Ariel Alejandro Romano si dichos dados son de bronce o de acero fundido los hay de los dos tipos y desde el enclavamiento asociado a la palanca el más robusto el más básico solían ser de hierro de acero y los que son más delicados más complejos más amontonados solían ser de bronce y los ferrocarriles tenían talleres para cambiar estos dados con tornerías que torneaban tanto piezas de acero de hierro o de bronce una técnica que se perdió y una escuela que había que también se perdió y había cuadrillas de enclavamiento que hacían ese mantenimiento periódicamente en todas las estaciones y hacían recorridas a todos los enclavamientos a lo largo de un periodo no sé me imagino que en 10 años le daban la vuelta a todo un ferrocarril y estaban uno podía ver esos vagones de las cuadrillas de enclavamiento estacionados y se quedaban una semana revisando todo el enclavamiento todo eso se perdió aún seguimos teniendo enclavamiento mecánico y no tenemos ni cuadrillas de enclavamiento ni quien haga un repuesto ni quien entienda de esta película por suerte bueno ya está en marcha la obra de nueva parrilla y estamos todos comprometidos en que camino uno va a quedar como una reliquia histórica y no se va a tocar absolutamente nada del camino uno yo sé que había una técnica porque había un tipo de acerto que era muy resistente al desastre por fricción y eso tenía que tener un tratamiento técnico especial que llegaron a hacer eso el que hace el ajuste digamos minucioso con lima y todo eso antes de hacer ese tratamiento lo hacían en otro lado y realmente eran empresas que lo proveían de afuera se puede haber hecho algo en Buenos Aires en algunos de los talleres grandes no sé si escalada pero no tengo la certeza pero sí hubo Gracias Dariel muy amable por tu aporte Consulta Mariano Spini ¿Qué tipo de lógica utilizaban para diseñar los enclavamientos? Si algún tipo de técnica del tipo matricial como la utilizada en robótica Había métodos la verdad que no estoy seguro pero he visto métodos de la práctica de procesos sistemáticos que llevaban a la solución de esos hay algunos libritos pero también había todas fórmulas de lógica de Boole tengo un libro italiano viejo que armaba todas las ecuaciones en lógica de Boole y de ahí llegaba a los dados mecánicos de hecho los enclavamientos electrónicos es toda lógica de Boole booleana las booleanas las instrucciones booleanas de los enclavamientos electrónicos supongo lo podrían resolver en una forma más científica pero mucho era de práctica había una forma secuencial práctica de cómo ir haciéndolo pero nunca profundicé todavía no tuve el tiempo de profundizar en eso aunque tenga información algún día lo voy a hacer Salo Rofrán Rofrano le pregunta cuáles eran las ventajas de utilizar gas carbónico licuado no lo sé buscaban eso que les decía de velocidad y fuerza o sea al tener un fluido un líquido o un gas las órdenes se transmiten a la velocidad del sonido en esos líquidos es mucho más rápido dar una orden cuando vos tenías esos primeros motores primero consumían mucho entonces le dabas una orden hasta que el motor se movía una cosa lenta y en una estación por ejemplo de muchos movimientos como retiro para la técnica de aquel momento no era bueno entonces buscar aire agua o gas le daba otra velocidad y otra fuerza a las cosas es como que la tecnología eléctrica no había desarrollado tanto y la neumática y la hidráulica ganaron un terreno hasta que se mejoró la parte eléctrica pero creo que buscaban velocidad y fuerza y tampoco tener tantas atenuaciones porque al tener mucho consumo las cosas lejanas tenían mucha atenuación en cambio con líquidos o gases eso era había que mantener las cañerías pero tenía sus ventajas imagino que también sería corriente continua perdón y el sobredimensionamiento que se requería para eso también importante no estaría tan desarrollada en este tipo de equipos la alterna buen comentario entiendo que sí daría para profundizar cada uno de estos temas uno puede dedicarle meses a profundizar Claudio Jorge Mesa ¿para qué fue concebido el uso del silbato? silbato del guardatren eso tendría que saber la guía de transporte pero es para despachar despachado no se acuerdan no se olviden perdón no está muy claro eso para el público pasajero es el silbato del guardatren correcto ese es el sentido lógico que cualquiera de nosotros como farroleros entendemos que tiene una relación con el despacho de tren pero no lo dice así el rito realmente no explica por qué realmente digamos está y la pregunta es si se puede prescindir yo creo que claramente es una alerta del pasajero de que tren va a salir gracias por los aportes bueno muy amables con esto cerramos esta etapa del nacimiento del sistema queda una charla más pero ahí cambio cambio de disfraz voy a hablar de diferentes sistemas de explotación nacionalización privatizaciones argentren encofes avi todas esas cosas que nosotros entendemos bueno voy a tratar de hacer una síntesis para ver cómo fue evolucionando la forma de gestión en nuestro teléfono me cambié el disfraz totalmente así que casi no es técnico les da super 1 2 2 3 2 3 2 5 Gracias.